Me van a enfocar con el boli rosa. Van a pensar más. Ir a buscar puntos fuera de Mazatlán no es tarea fácil. Necesitas ir bien armado, con vibra positiva y mentalmente preparado para todo. Se necesita estar atento y si alguien lo hace, es paluna. Por eso en esta oportunidad nos dimos de viaje con Jefferson Intriago. Un sujeto que no pierde detalle, que porta un look especial. Y una personalidad distinta a la de los demás. Aquí es donde se transforma. El vestidor lo hace sonreír. Donde aprovecha para platicar con los demás. Donde alista su cuerpo para correr como nadie más de 90 minutos. Y a la hora de salir a la cancha, empieza a demostrar. Tenso desde antes del partido. Como todos, se puede equivocar, pero lo toma de buena forma. Presume importante para cada batalla. Es hora de jugar. Da tiempo para saludar. Y ahora sí, toma su rol de capitán. Saca los ocho pulmones que tiene y empieza a cubrir. Dice dónde y cómo quiere las cosas. No deja nada la interpretación. Analiza. Y si es necesario, vuelve a analizar. Para meter la pierna es maestro. Y sí, adivinaron. Las indicaciones que da no tienen para cuando acabar. Defiende y ataca. Y aún con el partido terminado, Pintriago tiene algo que aportar. Él es Jeff, un tipo que se hace notar. ¡Suscríbete!